Y nos metemos en el espacio de AgroArgentina, aquí en Teledero Federal, y como siempre lo trae Georgina Cafaraty. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, un placer tenerte nuevamente. Bueno, muchas gracias. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy, con una buena noticia para todos aquellos productores de Entre Ríos, se ha resuelto el gran problema que traería la aplicación de los fitosanitarios. La justicia entrerriana ha decidido establecer, ratificar el decreto que había impuesto en diciembre del año pasado el gobernador de Entre Ríos, de esta provincia, que es aplicar los fitosanitarios a partir de los 100 metros, tomando como referencia las zonas urbanas o escuelas rurales, si se lo aplica de manera terrestre, y a 500 metros, si se lo hace de manera aérea. Bueno, para saber un poco más sobre este tema, vamos a hablar con una de las referentes de la Federación Agraria Argentina de Crespo, de allí de Entre Ríos. Estamos con Mariela Gallinger. Bueno, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto de volver a estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atender a Telediario Federal. Y bueno, queríamos saber cómo les ha caído esta nueva medida de la justicia. La verdad, muy necesitados estábamos, porque ya los tiempos de nuestros cultivos no podían esperar más. Y el daño, sobre todo, el daño económico, el daño social que estábamos padeciendo, lo necesitábamos de forma urgente. Obviamente, este fallo de los cinco jueces del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos lo han votado por unanimidad, dando cuenta de que lo que el decreto reglamentaba y lo que el decreto decía era constitucional y era acorde a lo que uno necesitaba, a decir, ese decreto y esa forma y esos metros van a cuidar la salud y van a cuidar el medio ambiente. La verdad que trajo mucho alivio a todos los productores. ¿Hubo algún tipo de pérdidas con respecto a esta medida que se ha tomado en junio? Que se había tomado en junio. Claro, a partir de junio nosotros no podíamos aplicar ningún tipo de aplicación. O sea, si querías agua bendita, tampoco podías aplicar. Nada de nada. Entonces, estaban nuestros cultivos ahí indefensos de malezas, indefensos de insectos o de onguicidas, de lo que sea, tanto las praderas, el citrus, el arroz, los cultivos tradicionales, la horticultura, o sea, todo lo que estaba alrededor de las 1.024 escuelas rurales que tiene Entre Ríos, a 1.000 metros terrestres y a 3.000 aéreos, estaban paralizadas de producir. El daño fue muy grande, muy grande, y el lucro cesante ahora nadie se hace cargo. Y ahora, bueno, han tomado algunas medidas desde los productores, desde las entidades rurales, ahí veíamos unas imágenes de que se habían pronunciado en las rutas, algo parecido, ellos decían a 2008, pero no habían cortado las rutas, sino que habían tirado, habían dado panfletos y demás. ¿Esto tuvo algo que ver con la rapidez con la que se sacó el decreto? No tengas duda, porque cuando el campo se junta, cuando el campo está unido, su fuerza es incontrolable. Y cuando el productor de la Argentina, bueno, en este caso, el productor entrerriano, a través de la fuerza, que la unidad era la fuerza, ahí quedó demostrado que en la celeridad con que ha votado y todos unánimemente. Creo que es un claro ejemplo de que la fuerza nuestra es la unidad, y bueno, y ahí quedaron reflejados los resultados y que gracias a Dios podemos empezar a trabajar. Aquí en Córdoba existe una ley de agroquímicos, pero se puede aplicar productos de banda verde, de banda amarilla. ¿Qué les parece la medida de no aplicar, de prohibir las aplicaciones a 100 metros? ¿Les parece bien? ¿Les parece correcto? Y mirá, con tal de que haya un acuerdo, hemos aflojado y mucho, porque sabemos que en otros países, en Europa están hablando de 5 metros, 10 metros, y yo me pregunto, ¿toda esa gente está envenenada, está muerta, tiene cáncer? O sea, lo que nosotros acá en Entre Ríos vamos a trabajar y gracias allá el adelantamiento que tiene Córdoba en cuanto a las buenas prácticas, que acá no había mucho de eso, si bien uno lo hacía de forma consciente, pero ahora se está reinstalando mucho el tema, y bueno, trabajar en las buenas prácticas, mañana nosotros desde la filial de Crespo, de Federación Agraria, le vamos a entregar nuevamente al gobernador, que sea él el que convoque a las partes, porque esto se llevó por eso, porque no hubo, digamos, una política de Estado que diga qué tipo de producción queremos, cómo cuidamos la salud y el medio ambiente, entonces que sea él el convocante de todos los actores de esta problemática, porque creo que a través del diálogo se logran los consensos, y en los consensos obviamente disipamos todos los conflictos. En cuanto a la producción agroecológica, que algunas familias habían intentado, comentaban hacerlo, pero que sin embargo los rindes eran mucho menores, ¿qué opinión tenés al respecto con cambiar a lo mejor los sistemas de producción? ¿Qué opinión tenés al respecto con la producción agroecológica? Mirá, si todos, si ya tendríamos un ejemplo de otros países y que funcione, acá cerca de mi zona hay un productor que les regaló, digamos, por cinco años, sin costos, sin nada, a los ambientalistas 70 hectáreas, y bueno, no fueron. Intentaron un piquete, ahí hacer algo, y no les fue muy bien, entonces, claro, algo que no tiene certeza, ni económica, ni sabes cuándo, que de un día para el otro te prohíban de lo que estás haciendo, ahí es, obviamente. Pero a mí me parece que este tiempo de transición se debe dar con el diálogo y lo que nosotros estamos produciendo, de la forma que actualmente lo hacemos, a través de las buenas prácticas, ir incorporando de a poco lo de la agroecología en un proceso de, digamos, de complementario a lo que ya estamos haciendo, porque acá se estaba hablando de alternativa, o una o la otra, o se prohibía o no, entonces ahí estaba el conflicto serio que teníamos, entonces si en el tiempo y en los consensos empezamos a hablar de forma complementaria, creo que vamos a llegar a un acuerdo. Eso mismo nos pasó cuando ingresó a nuestros campos la siembra directa, porque me acuerdo como hoy cuando el ingeniero agrónomo del INTA dice, mirá, no tenés que arar más, ni parar el disco, ahora viene una máquina nueva, claro, nosotros nos agarrábamos de los pelos porque decíamos, ¿cómo nos vamos a arar si en la época de Cristo se araba? Pero bueno, la conciencia de decir, vamos a cuidar la tierra, el suelo, claro, eso iba pegando fuerte en el productor, empezábamos a invertir, teníamos que comprar la máquina nueva, meternos en el banco, y eso íbamos incorporando, y calculo como 10 años tardó hasta que eso se implementó. Y esta hora también se pudiera haber planteado de esa forma, y con el tiempo quizás llegamos a algo así, pero al día de hoy no podemos. La diferencia está que cuando incorporamos la siembra directa, como te expliqué, el proceso de transición, ya habían en otros países y en otros continentes pruebas que avalaban que funcionaba bien. En cambio, en esto de la agroecología, está bien para una quinta en tu casa, y ahí también te cuesta, porque en algún momento, ya ahora ni los rosales podés ni aplicarle algo porque ni siquiera tenés un jardín como la gente. Pero bueno, a mí me parece que el hecho de que ya hoy podamos trabajar y que nosotros queremos y exigimos que el Estado haga una mesa de diálogo, creo que los consensos y los caminos de encuentro se van a lograr. Ahora, ¿por qué se tardó tanto en tomar una decisión? Y bueno, este conflicto comenzó con aquellos ambientalistas, con aquellos que defienden de algún modo la salud de los niños, de las maestras en los colegios, de las personas que viven aledañas a los campos, ¿se garantiza la salud aplicando de manera con las buenas prácticas agrícolas, agropecuarias en realidad, ¿se garantiza el cuidado de la salud y del medio ambiente? Yo pienso que es el camino actual, las buenas prácticas agrícolas, garantiza el cuidado del medio ambiente y de la salud. Fíjense, si uno estaba alrededor de una escuela rural, ¿qué mejor para uno vivir en el campo y la tenías ahí al ladito a la escuela? Era lo más lindo que te puede pasar. Hoy por hoy teníamos un problemón por estar ahí. Pero se hacía diciendo que se cuidaba la salud de esos niños que estaban cuatro horas ahí, a mil metros no se podía aplicar. Pero ese niño volvía a su propia casa y según la ley actual nuestra la tenemos a 50 metros. Y somos nosotros los mismos, los papás que hacemos las aplicaciones, que trabajamos ahí y nunca vamos a hacer una macana como para dañarnos nosotros mismos a la salud, nuestros hijos y bueno, en mi caso yo ya tengo dos nietos acá, nos vamos a hacer una macana. O sea, los metros no eran las buenas prácticas no eran la discusión, era el tema de los metros. Ahora, cada escuela rural es a 100 metros y la ley actual mía en Entre Ríos es a 50 metros cuando estoy acá en mi casa. Así que gracias a Dios pudimos resolver este tema. Mariela, muy interesante el tema, como la saco un poquitito de esta situación y preguntarle como representante de la Federación Agraria allí de Crespo de Entre Ríos, el tema del posible retoque en las retenciones en el gobierno de Alberto Fernández, ¿cómo lo toman? ¿Creen que es inevitable? ¿Creen que se va a dar esta situación? Y siempre cortan la lonja del mismo cuero, siempre nos toca a nosotros los del campo cuando están necesitados de lo que no le alcanza y bueno, yo pienso que la unidad del campo ya está mostrando y marcando la cancha que esto así no se puede hacer tan, digamos, gratuitamente siempre a nosotros cuando por ineficiencia y porque la distribución, digamos, de los recursos o de quién tiene que trabajar para mantener a otro, ahí me parece que ahí genera bastante bronca porque es así muy pocos somos los que laburamos, aportamos para mantener a una cierta cantidad de millones de argentinos que aún no trabajan o no consiguen que no creo que no consiguen porque acá en Crespo el que no consigue trabajo es porque es un pago o no quiere trabajar y nosotros en el campo nos está costando y mucho conseguir gente y porque hay otra cultura del trabajo si bien nosotros la carriamos la cultura la cultura nueva es capaz hoy vienen los muchachos y capaz que en dos meses que quieren cobrar o tres meses ya quieren la moto y después ya quieren esto y no se da no aprendieron que toda una vida se va logrando y si otra vez como vos me preguntaste nos retocan en las en las retenciones no, yo creo que el campo va a reaccionar y se va a hacer respetar porque ahora hay mucha más conciencia del derecho como ciudadano pero también del deber ciudadano de defenderte porque muchas veces pasa por errores que no tenemos por qué estar pagando nosotros los del campo bueno, sin embargo el esquema de retenciones no se había modificado tal cual el sector había previsto en estos cuatro años y sí porque arrancás sembrando sin retenciones y entre medio te la van poniendo y después cuando cosechás ya los fotos y los números son distintos así que más vale que lo aclaren de entrada así ya sabemos cómo actuar porque si es para pagar la joda otra vez con los del campo creo que esta vez no va a ser tan fácil muy bien muchísimas gracias por el contacto muchas gracias bueno, gracias Mariela muchas gracias por tu testimonio la verdad muy amplio y bueno, gracias por responder todas las preguntas bueno, muchísimas gracias ha sido un gusto y nuevamente a disposición como siempre y gracias a ustedes también el trabajo de las noticias rurales que eso es lo que nosotros siempre valoramos y les queremos agradecer que en cada cosa siempre están acompañando bueno, muchísimas gracias muy bien, Sorcina muchas gracias no, gracias a vos Mariano y hasta el martes que viene te esperamos en la próxima por supuesto ¿eh? 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 gracias a vos